Jampi, every LG for life baby, ok Para ti bebe, para ti mi amor, para ti mi linda mujer Jamposo, marengoso, deja que pase lo que tenga que pasar Deja que mi cuerpo conozca el tuyo bien Miles aventuras entre tu y yo pa' contar Llegría de pena y dolor, bellaqueo también Mi mente sigue dando vueltas pensando Descontrolando lo que ha pasado mi baby Cada día está madurando Por el aire vuela meneando la cintura y se va La llenando y se va, es tu bella culeta Y matar sin perderse su curiosidad Arrastrándola por vuelo hasta calmar su celo Con lenguaje o seno se lo pongo entero Cuento loco y mame, de lo que sabías aprendiste un poco más Déjame la boca y que se joda lo que hable Que esta molesta por encima de lo normal Y es que quiero peluzarte completo Y es que cuándo se me chupando Y es que si con mi baby inventa Se va a morir el pelo y el huracán de pasión Vuelve a azotarte otra vez tu cuerpo Y estar los locos contigo están muertos Amor del puro, bellaqueo verdadero Tú eres mía más Solo un cantito más De tu piel un ratito más Nadie te conoce como yo Loco por hacerte la molesto Asesina Solo un cantito más De tu piel un ratito más Nadie te conoce como yo Loco por hacerte la molesto Amigo sólido Sabes como te vuelves Tu tentación me mata No hay más de que me enferme Véngate pa' darte fuego pa' sentirte Véngate pa' darte calor pa' quemarte Pa' besarte Pa' desnudarte Un ratito aparte pa' sentirte Un ratito aparte a devorarte es que voy Sigue la experiencia y la violencia azotando Controlando Con Jean Pietro Un nene más lo volvió Loco por tocarte de nuevo allá abajo Loco por saber si conmigo te mojas Loco pa' ti te toques pa' que lo cojas Tú eres mía más Solo un cantito más De tu piel un ratito más Nadie te conoce como yo Loco por hacerte la molesto Asesina Solo un cantito más De tu piel un ratito más Nadie te conoce como yo Loco por hacerte la molesto Loco por hacerte la molesto Loco por hacerte la molesto